Hola amigos, ¿de dónde es el plan? ¿Saben dónde es el plan? Pues aquí, en el CCB, todos los jueves, viernes, sábados y domingos hasta el 12 de septiembre a partir de ya, jueves y viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde. Vengan a ver, cuidado con el perro, ese es el plan. ¿Qué es la obra? También se lo dejamos al espectador para que él decida qué hacer con el tema, no hay ningún juicio de valor también, pero gira alrededor de ese tema. La primera es una historia de Pataya, de las calles de Pataya en donde vemos prostitución infantil. La segunda es acerca de unos chicos que están en una fiesta y aparentemente todo está funcionando súper bien, pero bueno, se llegan a tener ciertos coqueteos y toqueteos indebidos en donde estamos como al filito de identificar cuándo es acoso y cuándo no, ¿no? O quién considera que es acoso y quién no considera que es acoso. La siguiente es acerca de una niña en India que es obligada a abortar por el simple hecho de estar embarazada de una niña. Entonces, todo gira alrededor de cómo nos introducimos en estos países, porque recordemos que en muchos países es casi como una maldición, ¿no? Estar embarazada de una niña, entonces pues tienen que abortarla. De eso va esta tercera y la última es acerca de una adolescente en depresión que está en una muy mala relación con su papá y que finalmente se suicida porque no es escuchada al momento de platicarle a su papá que hay una foto circulando de ella y es una foto en donde está desnuda. Entonces, cómo esto afecta a su salud hasta el punto de suicidarse. De eso, esas son las cuatro historias que conforman Cuidado con el perro. El elenco somos Ana Lucía Ramírez, que además ella fue quien gestó esta obra. Estefania Norato y yo somos las tres mujeres actrices. Y hay dos varones que es Miguel Corral y José Cremayer. Uy, pues a flor de piel, ¿no? A flor de piel porque sin duda me han pasado muchas cosas que no son quizá como exactas, iguales, exactamente iguales, pero sí me han pasado muchas cosas como mujer. Y justo hace un rato estaba platicando con mi compañera Ana Lucía y decíamos es que de cada diez mujeres, por lo menos a nueve le ha tocado algo. Entonces, claro que es un tema pertinente. Claro que es algo que debemos todo el tiempo de estar poniendo sobre la mesa, de todo el tiempo estar como mujeres platicando cómo nos sentimos al respecto. Y así la vivo. Me encanta que por medio del teatro nosotras podamos, nosotras y nosotros, podamos hablar de esto, podamos manifestarnos como qué es lo que se siente de estar desde adentro, qué es lo que se siente exponerlo un poco. La crudeza de estas historias es un poco desgarradora. Sin embargo, la belleza con la que escribe la autora también cura, ¿no? Cura. Y es muy bonito porque escuchas algo y se escucha padrísimo, pero lo que está sucediendo es súper cruel. Entonces, así es la vida también. Uy, pues divertido, rarísimo. Bueno, estamos obviamente con el corazón en la mano todo el tiempo, ¿no? Para nosotros, los artistas que se nos privó de tanto, tanto, tanto tiempo de regresar al escenario, ahora tenemos la pasión en las manos, queremos devorarnos de cada función. Estamos muy emocionados, muy contentos y más de que haya venido hoy el estreno, haya venido muchísima gente, estamos muy, muy contentos. Pero obviamente también hay muchas cosas nuevas, ¿no? Como medidas de higiene, medidas preventivas que hay que tener todo el tiempo, como por ejemplo, ensayar con cubrebocas. Entonces, todo el proceso fue con cubrebocas. Hasta ahora nos lo estamos quitando, que el público también, que entre menos gente. Pero bueno, aún así estamos encantados, fascinados y aplicando lo que haya que aplicar en estos momentos para poder estar con nuestro público. ¡Suscríbete al canal!